Y por aparte, la Fundación Carlos Novella celebró el Día Internacional del Museo en sus instalaciones. En el marco del Día Internacional del Museo, la Fundación Carlos F. Novelli efectuó varias actividades en el museo del mismo nombre, ubicado en la 15 avenida 1801 de la zona 6. La Fundación este día está celebrando, está uniéndose a la celebración mundial del Día Internacional de los Museos. La Fundación tiene en esta localidad de La Pedrera dos museos, dos salas de museos. Una es el Museo Industrial, donde se muestra 112 años de historia de la industria cementera. Y tenemos una sala de piezas culturales de la cultura maya de la Cuenca Mirador. Lo que pretendemos con esta actividad es darle una oportunidad de recreación y culturización a la gente. Durante la actividad, niños guías explicaron cada una de las piezas que se han utilizado en Guatemala para producir cemento a los visitantes. Además, un grupo de madres que participan de talleres de cocina que brinda la Fundación, vendieron comida y otros artistas presentaron sus obras de pintura. Con imágenes de Axel López, reporto para Noticias de T. Tulsa Rivera.